Jorge, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Bueno, aquí conversando un poco. Te voy a pedir disculpas porque el lunes... No, no pasa nada. Y bueno, nada. Cosas que pasan con la actualidad informativa. Se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente. Bueno, Jorge. Jorge Pineda, él maneja una empresa que... Por favor, ¿cómo se pronuncia? La empresa se pronuncia Peaberata o Paverata. Paverata. Porque es en alemán. ¿Tiene algo de alemán? Es en alemán que sería Berata como asesor. Bien, a pesar de que termina en ER al final, que sería Paverata en español. En alemán, la ER al final se pronuncia como ER. Entonces sería Paverata. Jorge, primero, queremos conocer... Jorge es actualmente, como bien lo decía, asesor para muchas personas que quieran vivir en Alemania. Pero antes de entrar en ello, quisiera saber cuál es tu historia, justamente. ¿Cómo llegaste a Alemania? ¿Tienes relación familiar con algún alemán o tu familia? ¿Vienes de Alemania? Cuéntame. Nada. No, bueno. Primero que nada, Sergio, quiero darte las gracias por esta grata invitación a tu programa. La mañana de hoy. Para mí, de verdad, es un honor estar acompañándote aquí el día de hoy. Y bueno, para hablar un poco de Paverata, de quién es Jorge Pineda, yo soy abogado venezolano. Me gradué como abogado en Venezuela en el 2012. A los 22 años, tenía 22 años. Adicionalmente, desde los 18 años, trabajé en un juzgado superior de lo contencioso administrativo. Ok. Entonces, sí, en la mañana estudiaba, trabajaba en el tribunal, normal, hasta la tarde. Y en la noche iba a clases universitarias. Entonces, tuve como esta doble formación, muy profesional, de verdad. Estaba una jueza muy buena ella, que me pudo enseñar bastante en la materia. Y bueno, en el 2015, por los problemas sociales y políticos de Venezuela, que todos conocemos actualmente, ya me rondaba la idea de dejar Venezuela e irme de allí. Y tenía un cliente que estaba en Alemania y tenía casos en Venezuela. Yo era su abogado, le representaba en Venezuela. Y le había comunicado mis ideas, más o menos, que me quería ir de Venezuela. Y él me dice, oye, ¿por qué no te vienes a Alemania? Alemania, como principal potencia de Europa y una de las principales potencias del mundo, tiene una buena estabilidad social, política y económica. Y adicionalmente, era lo que quería, ¿no? En ese entonces. Quería irme a un país que me permitiese quedarme allí o que me permitiese desarrollarme también. A pesar que mi profesión como abogado es bastante difícil, ¿no? Yo dije, bueno, me voy a Alemania, ya vamos a ver cómo van rondando las cosas. Tenía las cosas claras. Soy profesional en Venezuela, quiero también trabajar como profesional en Alemania. Eran las cosas que más o menos se tenía en mente. No fue fácil porque, por supuesto, tienes que aprender el idioma. Cuando yo llego a Alemania, no sabía ni siquiera decir buenas tardes, un guten Morgen, un guten Tag. No lo sabía decir. No tenía ni idea. Me vine a Alemania a estudiar el idioma. En este transcurso, empiezo a hacer cursos intensivos de alemán. Por supuesto que los ahorros se van acabando y hay que trabajar. Tenía que trabajar de lo que fuese saliendo, que es bastante importante. A medida que iba transcurriendo el tiempo, muchas personas me decían en mi profesión, oye, pero es que estudiaste algo que no tiene nada que ver en Alemania. Es que has estudiado algo que es muy distinto a lo que estudiaste. Claro, que tendrías que volver a hacer la carrera de leyes para poder ejercerla en Alemania, ¿no? Exactamente. Hay que hacer todo de nuevo, ¿no? Era lo que me decían. Me decían también que hiciera un Ausbildung, que es como una profesión técnica, como hacer un técnico, una especialización técnica, y que de esta forma iba a poder entrar al mercado alemán. A pesar de todo esto que yo escuché, yo me estuve documentando muchísimo. Y allí fue una de las cosas que yo vi que fallaba en Alemania, que había mucha información, porque acá hay demasiada información, pero todo estaba en alemán. No había información, no teníamos nada en español que yo pudiese entender sin tener un conocimiento amplio del idioma. No sabía qué hacer con mi título. Entonces pasó bastante tiempo hasta que yo pude profesionalizarme. Hice un reconocimiento de mi título profesional, una cualificación, lo que me permitió también ser profesional, un jura en Alemania. Cuando yo hago esto, tenía ya un B2 de alemán bastante avanzados, me armo de valor y digo, me voy a aplicar. Voy a aplicar a bufetes de abogados. Vivía en Berlín. O sea, que voy a homologar tu título en Alemania. Reconocer que es como una cualificación. ¿Bien? Reconocer. Porque, mira, el derecho en Alemania es una profesión regulada por el Estado, que de esto iba a hablar más adelante. Para poder tú ejercer, hacer representaciones judiciales, es decir, tú ser el abogado de alguien en Alemania ante un tribunal, fiscalía u otros órganos judiciales, tienes que presentar unas pruebas. ¿Bien? Que esto lo presenta un abogado, así se gradúe en Alemania o se gradúe en el extranjero. Hay que hacer un repetitorio y una serie de procesos burocráticos y estudiar muchísimo para presentar estas pruebas que hay que hacerlo, más o menos como en Estados Unidos también, que se presentan unas pruebas. ¿Y qué tiempo duraste en ese proceso? El reconocimiento que yo hice fue bastante rápido, unos seis, siete meses, porque yo no presenté las pruebas. Yo no me fui a presentar las pruebas. Yo solamente me reconocí como profesional. Claro, pero para ellos, como gente que había estudiado bastante tiempo alemán, o sea, es intención. Y los documentos. Son importantes también tener los documentos y saber cómo presentar los documentos. Cuando yo hago todo esto y me armo de valor y me postulo a bufetes de abogados en Alemania, me sorprendió, primero, que había muchos puestos de trabajo. Y segundo, que me aplico a tres bufetes y de estos tres bufetes me llaman de dos y me decido por un bufete que estaba bastante grande, para decirlo, en el corazón de Berlín, en Berlín-Mitte, en el Alexanderplatz. Cualquiera que ha pasado por el Alexanderplatz al lado de la Fersentum, la Torre del Televisor, allí estaba trabajando yo porque... No sé, no lo conozco. ¿No has estado en Berlín? No. Tienes que visitarlo, te va a gustar. Bueno, ahí estuve trabajando cuatro años en ese bufete de abogados hasta que, por lo menos, ya la empresa creció lo suficiente, que me dijo, no puedo trabajar, tener una empresa y trabajar, en Berlín-Mitte, y trabajar en un bufete de abogados, y ahora me dedico 100% a la empresa. Bien, y así fue como empezó todo. Todo empezó en el 2019. Ok. Ajá. En el 2019 es que empieza Berlín-Mitte. Después de que yo tenía bastante experiencia, después que tenía el idioma, y Berlín-Mitte comienza por unos amigos, unos conocidos familiares que yo asesoré para que hicieran su reconocimiento. Porque cuando en Alemania, y pasó esto, Néstor, este, Sergio, cuando en Alemania haces el reconocimiento, cuando empiezas a trabajar como profesional, la vida te cambia por completo. Claro. Y es que ya no tienes un trabajo normal que estás haciendo bien, sino que estás trabajando como profesional, y acá los salarios son muy buenos, son extremadamente buenos. Y esto hace que tú puedas tener una vida más estable, una vida más tranquila, tienes un buen salario, tienes buenas vacaciones, puedes estar con tu familia, y haciendo muchísimas otras cosas, porque tienes un salario mensual que te lo permite. Ok. Vamos a tratar de orientar un poco a nuestros amigos que están conectados. Jorge, hoy día te dedicas mucho a esto, a ayudar, a orientar, a asesorar a otras personas para intentar hacer un poco lo que tú hiciste, es decir, vivir en Alemania y poder trabajar en el área en el que te has desarrollado. Ya que hay personas comentando que es ingeniero, una persona que es ingeniero, otra persona que es enfermera. ¿Yo puedo, como profesional, homologar mi título en, bueno, logrado no solamente en Venezuela, puedo haber sido en cualquier otro país de Latinoamérica, en cualquier parte del mundo. ¿Y vivir y trabajar en Alemania como tú lo has hecho? Sí. Y la cuestión es que las otras profesiones la tienen muchísima más fácil que yo lo tuve. ¿Bien? Porque las profesiones en Alemania podemos dividir en tres renglones, en tres renglones, las profesiones. Están las profesiones reguladas por el Estado, que son las más difíciles de reconocer porque tienes que tener un mínimo de nivel de alemán, un B2, como son todas las profesiones médicas o las profesiones de derecho o las profesiones de educación. Son reguladas por el Estado, hay que tener un mínimo de B2 de alemán, pero es posible reconocerlas. Están las profesiones que no son reguladas por el Estado, que son lo mismo que estudias en Alemania, es lo mismo que estudias en tu país, como lo son la ingeniería, arquitectura, los técnicos, licenciados, son las mismas, en teoría, las mismas materias, es universal, la ingeniería es universal y por lo tanto se reconocen sin mucha burocracia a través de un proceso administrativo. Y por último están los técnicos, porque Alemania también reconoce a los técnicos, a la tecnicatura como tal. Inclusive, Alemania tiene una propuesta y tiene una propaganda bastante grande buscando profesionales y mano de obra calificada. Ellos tienen una página que se llama Make in Germany y allí ellos tienen un eslogan que es buenísimo porque ellos te dicen en Alemania un título universitario, un título profesional es un título profesional. Es decir, tiene un valor. ¿Bien? Se necesitan tantos profesionales en cada área, en cada rincón, que ellos le tienen valor cuando una persona es profesional. Y cuando, por ejemplo, te logras reconocer como médico, alcanzas un salario hasta de 6,500 euros mensuales, hacia arriba. Hacia arriba. ¿Bien? Porque ya, eso es nada más entrando, 4,500, 6,500 euros, un médico. Los ingenieros, por lo menos, en la mayoría de los casos, nuestros ingenieros consiguen trabajo para poder acceder a la Blue Card de más de 56,000 euros al año hasta 82,000 euros al año. Este, es lo que hemos tenido entre nuestras experiencias. ¿Y qué es la Blue Card? Disculpa. La Blue Card es una, Alemania ofrece, Alemania ofrece distintos tipos de procesos de visados para que la persona pueda venir. Ok. Antes, ellos se dedicaban a buscar profesionales porque no es nuevo que Alemania necesita profesionales. Antes, ellos se dedicaban a buscar profesionales dentro de Europa, en la Unión Europea y países cercanos a la Unión Europea. Es tanto el desabastecimiento profesional que tiene que ahora se han ido a Latinoamérica y para ellos poder que los latinoamericanos, los profesionales que están en Latinoamericanos y por la razón que sea, bien sea por metas profesionales, un mejor salario, un país más estable, deciden migrar y tengan una facilidad para migrar, ofrecen distintos tipos de visado. Desde el estudio del idioma, que es la más sencilla cuando vas a aprender el idioma directamente en Alemania, ofrecen por lo menos la visa de la Blue Card, que es una visa especial para personal altamente calificado, cuando un ingeniero tiene muchísima experiencia en laboral y consigue un buen contrato de trabajo por encima de los 56.000 euros, puede tramitar, anuales, puede tramitar la Blue Card. Pero también existe la visa de trabajo para las profesiones, por ejemplo, como los técnicos, los enfermeros, que tienen salarios donde llegan a los 44.000 o a partir, porque es importante decirlo, dependiendo de la experiencia, a partir de los 44.000 euros anuales, entonces también le ofrecen la visa de trabajo para que de esta forma puedan venir a Alemania organizado. Ahora, el costo de la vida en Alemania, ¿qué tan elevado es, Jorge, digo, porque tú estás hablando, por ejemplo, una cifra que me pareció bastante alta de 6.500 euros, pero el costo de la vida en Alemania es elevado? ¿Cómo tú puedes costear con esa cantidad, con ese monto, pues, en los servicios básicos? Bien, yo te voy a poner un ejemplo porque justamente hace poco en una publicidad que nosotros hicimos, alguien comentó que, bueno, es verdad, tienes un buen salario, pero como que en esos países te quitan la mitad de tu sueldo en impuestos. Bien, esto es algo que hay que hablarlo porque efectivamente en Alemania se paga impuestos como en todos los países del mundo. Claro, claro. No, no, es algo completamente normal y ves tus impuestos reflejados también en el día a día, ¿no? La seguridad, la vialidad, las ambulancias, los bomberos, en todo esto están sus impuestos, en la educación. Entonces, nosotros, para hacer una respuesta objetiva, sacamos la cuenta porque acá se puede sacar la cuenta de todo esto. Por ejemplo, un médico casado con un hijo, ¿bien? Con un hijo. Gana 6,500 euros al mes. De estos 6,500 euros al mes, le descuentan 900 euros de impuesto, le descuentan unos 700 euros de impuesto al salario, le descuentan 800 euros para su jubilación, se descuentan 350 euros para el seguro médico que le abarca infinito, el seguro médico tenga lo que tenga, no solamente a él, sino también su núcleo familiar, esposa e hijo y paga la misma cantidad, 356 euros y le cobre medicinas, especialistas, operaciones, todo lo que pase que se tenga que hacer porque aquí la medicina abarca todo lo que la persona se necesita hacer. Y para eso pagas esos 356 euros en ese caso. Y le quedaban, según recuerdo más o menos, le quedaban al médico unos 4,400 euros para su disfrute de salario. Bien, de esos 4,400, 4,200 tiene que sacar el alquiler que serían unos 1,200 euros, unos 2,000 euros y todavía te quedan 2,200 euros para tu día a día después de servicios y alquiler en una casa familiar. Y por último, el mercado, yo digo que con 500 euros acá una familia o menos, come bastante bien y todavía quedan, según el cálculo porque no recuerdo bien, le quedaban como si eran unos 1,600 euros para ahorros, para disfrutes, salidas a restaurantes y todo esto. Alemania es un país y eso lo puede decir cualquier profesional que esté acá en el país o por lo menos los ingenieros que están trabajando acá pueden decir que de verdad o realmente te cambia la vida cuando estás acá trabajando. Lo que yo veo como una principal traba porque es el idioma, ¿no? Siento que es un obstáculo muy grande porque no es inglés o no es, digamos, inglés porque de pronto es el que más uno escucha desde pequeño. Efectivamente. Pero igual se puede aprender. ¿En qué tiempo una persona puede realmente aprender alemán sin conocer nada de él del idioma? Mira, el idioma, yo digo que lo más difícil es tener la profesión porque la profesión te toma 5 años estudiarlas o 3, 4 años estudiarla dependiendo de lo que hayas estudiado. El idioma como tal, en mi caso, me tomó un año aprenderlo al nivel que tuve, ¿no? Que te ordeno uno más alto. Pero todo va a depender del curso que hagas. Yo recomiendo siempre a nuestros participantes, a los ingenieros, por ejemplo, lo que es ingeniero informático, eléctrico, mecánico, muchas veces los contratan solamente con inglés. Los contratan porque se necesita tanto que las empresas trabajan en inglés y los contratan con inglés. Yo recomiendo siempre que estudien el idioma para que de esta forma puedan tener una mejor inserción y adaptación en ese ámbito transitorio de lo que es un proceso migratorio. Pero el idioma se aprende. Le tenemos miedo, Sergio, porque no estamos familiarizados como en inglés, por ejemplo. música, películas en inglés las vemos desde pequeños, leemos en inglés, pero el idioma alemán muy poco vemos sin alemán o leemos algo de alemán o música alemana. Entonces, por eso es que pensamos que es difícil, pero el alemán está dentro de la categoría de los idiomas más fáciles, como el español, el inglés, el alemán, francés. Se aprende. En un año yo pienso inclusive un poco menos si es un intensivo, pero es posible. El idioma se aprende. Bueno, aquí comenta alguien cada nivel son de seis a nueve meses. Ah, mira, mi amiga Glenda que ella estuvo viviendo en Ucrania, imagínate. Glenda dice cada nivel son de seis a nueve meses y son cuatro niveles, cosa que relativamente rápido puedes aprender entonces el idioma. Pero hay varias preguntas y permite mejor que hacértelas porque hay muchas súper interesadas y además que, claro, efectivamente para uno no es normal conocer mucho acerca de Alemania. Déjame leerte algunas. Voy para atrás porque tengo muchos comentarios, pero vamos a ver cómo seleccionamos algunos de estos comentarios. Soy médico. Bueno, ya te hablabas un poco de exactamente de cuáles profesiones pueden tener más opción que otras. Te preguntan, por ejemplo, si vas con asilo político debes llevar pruebas suficientes. La mayoría de los venezolanos nos han rechazado. ¿Es así? Mira, el asilo político es un tema bastante delicado. Es un tema porque Alemania es un país de rectitud. Hay que decirlo. Acá las cosas son líneas horizontales. Acá no hay curvas. Acá todo es horizontal. Entonces, para que Alemania, Venezuela no está dentro de los países que se está declarado para darle asilo político en la legislación alemana. Entonces, para que Alemania pueda otorgar asilo político como tal a un venezolano, tiene que tener efectivamente un caso de asilo político. Bien sustentado. Tiene que ser un perseguido político para que se le pueda dar. Ok, comprendo, perfectamente, sí. Bueno, aquí comenta alguien, un sobrino encontró trabajo de ingeniero y, bueno, ya está listo. ¿Se puede validar un título de cocinero? Sí. ¿Es un título universitario? Sí se puede, sí se puede. Mira, el único título para por lo menos las personas que nos están escuchando. lamentablemente existe un título que Alemania no reconoce y es el de contador público. Ok. Un contador público, bien, lo haya estudiado donde lo haya estudiado, lamentablemente, es como que no tiene todavía una cavidad dentro de Alemania para el resto de los títulos. Un cocinero se puede reconocer siempre y cuando tengas la nacionalidad o hayas hecho estudios sobre esa cocina que cocinas realmente. Es decir, tienes que tener un certificado de cocina venezolana si eres venezolano. Por ejemplo. ¿Se puede ir a Alemania sin tener visa de trabajo? No. Y es importante que lo sepan. Bueno, no se puede, bien, si no tienes una nacionalidad comunitaria, si no eres de la comunidad europea, no puedes venir a Alemania en la mayoría de los casos, salvo Canadá, Japón, puedes venir a Alemania sin una visa de trabajo y eso es realmente lo que busca también tener Paverata, que la persona tenga un proceso migratorio organizado y responsable. Es decir, que vengas acá como profesional y con visa de empleo para que de esta forma no tengas ningún contratiempo ni ningún problema dentro de Alemania. A ver, porque por ejemplo, cualquier ciudadano que nos está viendo, la mayoría de mis seguidores son venezolanos o son latinoamericanos viviendo en cualquier país de Latinoamérica. ¿Cuál sería, cómo le recomendarías tú a esa persona si tiene pensado ir a Alemania a vivir? ¿Qué debería hacer primero? Bueno, primero, si ya tomó la decisión de emigrar, que quiere emigrar a Alemania y quiere saber cómo hacer el proceso, ellos nos pueden escribir un mail al info arroba peabrata.com ahí mi equipo le responde porque tiene que saber si su título lo puede homologar, si se puede reconocer. El primero, si el título lo puede ser reconocido. Bien, esta es la metodología para Berata, a través de la profesionalización de la persona. Y posteriormente, empezar el proceso de reconocimiento, bien sea distintos tipos de procedimientos que se llevan a cabo, el estudio del idioma desde el país de residencia es importante porque Alemania también al momento del visado ve que la persona también tenga un nivel de alemán, dependiendo, salvo que sea una blue card, que son profesiones que se necesitan ya. Entonces, le recomiendo que reconozca el título universitario, estudie el idioma y por supuesto, después que nosotros, este es el procedimiento de Paverata, cuando el cliente ya está reconocido, tenemos todos los documentos al día, hacemos el ajuste y traducción de su currículum al modelo alemán, lo que sería una Beberbunds-Puntalage o una Beberbunds-Mappe, que es un portafolio de aplicaciones, para que de esta forma pueda aplicar distintos tipos de propuestas de trabajo dentro de Alemania, consiga un contrato de trabajo y de esta forma pueda venir a Alemania a trabajar. Si no consigue un contrato de trabajo desde su país de residencia, puede hacer una visa de búsqueda de empleo también, porque esta visa también la otorga Alemania. Si ya tienes el título reconocido, tienes un buen nivel de alemán o inglés, porque es importante, porque a veces permiten con el inglés nada más, puedes hacer la solicitud de la visa de búsqueda de empleo, que le permite a la persona venir seis meses a Alemania a que busque empleo y cuando consiga el empleo, se queda trabajando. Y no es difícil conseguir empleo, tengo entendido que están buscando mucha... Exactamente, exactamente. La persona, si la persona, si el participante reúne estos requisitos, si la participante reúne la profesión, tener la profesión, reconocerla y el idioma, son ingredientes que da como resultado bien claro que buscar trabajo y encontrarlo es personal de cada uno de cómo lleva a cabo su entrevista de trabajo. Pero nosotros hemos tenido tanto éxito es porque hay plazas de empleo, el trabajo está, hay trabajo y trabajo bien pagado, en orden, con calidad de vida, con servicios, con seguridad social, con seguridad médica. ¿Se consigue el empleo? ¿La edad es un impedimento? ¿Te consultan? ¿Hasta qué edad se puede aplicar un trabajo? La edad no es un impedimento, lo único es que por lo menos una persona que ya tiene más de 44 años y 42 años, 45 años, tiene que traer consigo una justificación del pago de su jubilación en su país. ¿Bien? Porque Alemania saca cuenta, si ya tienes ya 50 años, te corresponde trabajar unos 15 años saca, dependiendo del caso, esto no te da al final para que te mantengas en el país. Entonces, trae contigo algún justificante de pago de la jubilación desde tu país donde has trabajado toda tu vida para que te apoye un poco la aceptación y el visado. Pero no existe ciencia cierta o un límite de edad como tal, no hay. Ok, ok. Bueno, entonces, una buena opción también para quienes pasan los 40 y tantos años. ¿A qué edad se jubilan en Alemania? ¿A qué edad? Mira, las mujeres se jubilan antes, bien, dependiendo de los casos se pueden jubilar entre, es que hay leyes como tales, ¿no? Los policías tienen jubilación, los funcionarios públicos se jubilan muchísimo antes, se pueden jubilar desde los 56, 62 años y hasta los 68, los hombres máximo, creo, porque para abajo existen muchos filtros, hacia abajo hay muchos filtros dependiendo de lo que trabajas, cómo trabajas y la profesión que llevas, te puedes jubilar mucho antes, pero el máximo sería unos 68 años, para los hombres. ¿Tengo alguna ventaja si estoy certificada como bioquímico en Venezuela y Estados Unidos? La ventaja que tendría esta persona es que tiene un mayor alcance al momento de que se aplica, porque tiene buena experiencia laboral o tiene muy buenos reconocimientos que le permiten que tenga una mejor visualización al momento del que el reclutador o la empresa le está haciendo el análisis de su aplicación. diría que es un positivo. ¿Qué profesiones entran en la Blue Car? Tú comentabas hace rato algo de esto. En la Blue Car entran las profesiones altamente calificadas. En la mayoría de los casos, por ejemplo, los médicos. Acá necesitan médicos de una forma increíble, para no decir espeluznante, porque da miedo a veces la cantidad de médicos que se necesitan acá, los especialistas, enfermeras, la Altenfleger, que sería el cuidado de ancianos, también se necesita muchísimo y necesitan también muchos ingenieros, programadores. Para nosotros tenemos una profesión favorita. Si algún programador nos está viendo y quiere venir a trabajar a Alemania, consiguen trabajo, mira, los programadores se ríen porque a veces ellos no buscan el trabajo cuando ya tienen todos los papeles. Que están acá en Alemania trabajando en una empresa, ellos le hacen una cosa que es como las otras empresas le aplican, buscan al programador para que se venga con esta empresa. Es decir, ellos no se aplican a un trabajo, los trabajos se aplican a ellos. Guau. Bueno, aquí ingenieros civiles, ingenieros agrónomos. La ingeniería como tal en todo su macro. Macro, ok. Pregunta aquí alguien, emprendedores, interesante. Emprendedores, bueno, depende del área, ¿no? Me imagino. Exactamente, exactamente, dependiendo de lo que esté haciendo, del servicio que preste, porque tienes para los emprendedores, primero, tienes que tener ya un servicio que vayas a ofrecer. Claro. Tienes que ofrecer un servicio y también tienes que tener un capital que sería el capital que vas a invertir en Alemania como tal que te permita o ser autónomo o crear tu empresa y presentar como un plan de proyecto qué es lo que vas a hacer o cómo te vas a desenvolver en el país. Bueno, déjame decirte que yo tengo un, conozco una persona que es tatuador y no vive, no vive en Alemania, vive en otro país, pero lo contrata mucho desde Alemania para que vaya a hacer tatuajes allá en Alemania. Son carísimos. Y le va súper bien, le va súper bien. De hecho, me dice casi que vivo, me mudo a Alemania porque le va muy bien, le paga muy bien a Alemania. Yo una vez hice, esto es algo ya personal, pero una vez yo quería hacer, me quería hacer mi primer tatuaje y llamo a una tienda de tatuajes para hacer una cita y me dieron una cita para dentro de un año. ¡Wow! Porque hay mucha demanda, me imagino. Sí, yo dije, bueno, pero a lo mejor yo no sé dentro de un año si me quiero hacer un tatuaje, ¿no? Pero es que es así, acá, y ganan muy bien los tatuadores acá. Muy bien, muy bien. Bueno, docentes, docentes, sí, te hablabas también de los docentes. Sí, los docentes también. Lo único que tienen que saber, por lo menos, es que tienen que tener también una capital de inversión como tal, ¿no? Para los cursos, porque hay que hacer cursos intensivos de alemán, hay que hacerlos para poderse calificar. Entonces, tienen que saber que necesitan invertir en el curso, en el reconocimiento y todas estas cosas y que necesitan, de verdad, tener mucha confianza en sí mismo, ponerse, proponerse la meta y saber que lo van a conseguir. Que es posible porque hay trabajo, pero tienen que hacer ese sello, ese pacto con ellos, ese compromiso con ellos mismos de que lo van a lograr. Ok. ¿Los programadores en qué lenguajes son más buscados? No sé si me hablan ni me hablan de lenguaje de programador o me imagino o no sea el idioma porque los programadores también tienen su lenguaje. Allí esto es muy técnico y se me va de mis conocimientos. Pero los programadores los contratan con inglés. Eso, con inglés los contratan. Ok. ¿Puedes decirnos a los que son contadores qué debemos hacer para que acepten el título? Porque tú comentabas que los contadores la tenían un poco más difícil, ¿no? Los contadores, lo que puede hacer un contador, porque es importante saber que Alemania no te cierra las puertas por completo, es que un contador puede reconocer, hacer una calificación de sus estudios, pero puede venir a hacer una especialización acá en Alemania en una universidad, puede hacer un máster también en una universidad que le permita terminarlo y después buscar trabajo dentro de esto que ha estudiado, el máster que ha hecho. Y lo importante acá es que las universidades, en la mayoría de los casos, dan muchísimos stipendium, que son las becas. Entonces la persona puede aplicarse por sí misma a una universidad y ver la posibilidad de que aplique. Es decir, no se cierran las puertas, es posible y se puede hacer. Dos consultas más para ir cerrando ya, Jorge. ¿Existe algún examen similar al TOEFL en alemán? ¿El TOEFL es para? El TOEFL, sí, existe un examen similar al TOEFL en alemán. El TOEFL es como una especie de examen de admisión para la escuela superior para los estudios universitarios aquí en Estados Unidos. Ah, ok. Vale, mira, en Alemania lo único es que como en la mayoría de los países las universidades son autónomas. Entonces, cada universidad va a decidir sobre el caso en específico. Y eso, yo pienso que esto también es maravilloso porque lo que te diga una universidad no lo puedes tomar como sentencia, te puedes ir a otro estado federado porque Alemania tiene 16 estados federados, entonces te puedes ir a otro estado, otra universidad y probar allá suerte en lo que estés buscando. Por eso lo digo, es posible, se puede hacer, ¿bien? Se puede hacer, te puedes preparar, te comprometes contigo mismo y lo puedes lograr. ¿Farmacéuticos? También. Y los farmacéuticos tienen algo. La farmacia es una profesión regulada por el Estado. Es decir, un farmacéutico para trabajar como farmacéutico en una farmacia vendiendo los medicamentos tiene que hacer un proceso administrativo para calificarse, tiene que presentar unos exámenes para poderse cualificar con el título de farmacéutico y estar en la farmacia como tal. Pero los farmacéuticos también pueden trabajar en empresas químicas y para trabajar en empresas químicas no tienen que hacer esta calificación ni presentar exámenes, sino que hacen solamente la cualificación de sus títulos y podrían trabajar en una empresa química. Jorge, te agradezco definitivamente en este consultor. Gracias a ti, Sergio, la verdad. Ya saben, amigas y amigos, si están interesados, es una opción. Alemania se presenta también como una opción para aquellos que quieran vivir en este país. Así que, bueno, consulten directamente con Jorge. Ahí tienen la cuenta de Instagram que está allí escrita, arroba paverater, digamos, con piso al final, o sea, con el guión bajo al final, pero se pronuncia paverater, algo así. Correcto, correcto. Por ahí voy. No, yo sé, mentira, no sé nada alemancero, alemancero, pero me encanta, hay muchas series en Netflix de alemanas. Muy buenas, muy buen cine también, el cine alemán es buenísimo. Sí, 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 sí. El periodismo alemán también es muy bueno. Y bastante bueno, todo música, todo teatro, la ópera, también, tienen muy buenas óperas acá en Alemania. Y, y, bueno, el clima, porque preguntan a Sartor el clima, cuatro estaciones, así que ya saben, el invierno a veces puede ser fuerte, cuando lluvia, llueve bastante, cuando hay calor, o sea, las cuatro estaciones tenemos acá. Sí. Pero se puede, chicos, sí se pueden, si se quieren postular, si quieren hacerlo, es posible. Así es, así es, bueno, si está dentro de su, fíjate tú, yo recuerdo, Jorge, cuando yo tomé la decisión de emigrar, no, nunca me pasó por la mente Alemania, insisto, por el tema del idioma, pero conozco gente que vive en Alemania y tiene una buena calidad de vida. Qué bueno. Sí, sí, y es una muy buena opción, así que, bueno, si usted lo ve como esa opción, contacte al amigo Jorge Pineda a través de esa cuenta que les decía, arroba paverata. Dale, un fuerte abrazo. Aquí estamos a la orden. Bueno, saludos, Sergio, muchísimas gracias, una vez más. Que estés muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.